gente que tal te has dado cuenta que esto tradeo que estoy haciendo en la miniatura que has visto como es posible llegar a una esmeralda por algún objeto diferente yo sé que de repente muchos de ustedes ya conocen esta dinámica no pero bueno para los que no conocen y para mí también que yo lo aprendí gracias a la gente del stream muchas gracias gente son lo máximo entonces vamos a ver cómo lograr este tradeo tan barato y a la vez si es que te gustaría ver la otra parte que es cómo he logrado mi mercado de aldeanos déjame ahí en los comentarios hermano entonces vamos a ver cómo se logra esto primero que nada comienzo mostrándote cómo ordenado mi mercado de aldeanos mostrando también sus valores de tradeo al principio ahora como yo tengo ordenado de esta forma lo que hago es ponerme una seña donde está mi aldeano a la superficie porque estoy debajo de la tierra en realidad y lo que hago es me voy arriba y sobre esta marca hago un hueco para que cuando aparezca un zombi caiga sobre este aldeano lo siguiente es que el zombi lo transforme en un aldeano zombi y por la noche tienes que buscar un zombi y empujarlo hacia este hueco ver una ayudadita claro luego de que el zombi cayó aléjate unos 60 bloques de ese lugar y cuando regreses vas a ver que ya se transformó ahora no te olvides de tapar esto porque si no por la mañana tu zombi se va a rostizar hermano ahora vuelva a tu mercado de aldeanos y mata al zombi que no es un aldeano es importante y bueno amigos creo que ahora ha llegado a la parte más tediosa tienes que conseguir la poción de debilidad lanzable la manzana dorada para esto necesitas lo siguiente un ojo de araña fermentado que se hace con azúcar hongo marrón y el ojo de araña normal luego necesitas una mesa de pociones que utilizarás tres bloques de piedra y una barra de blaze y esto de acá tienes que ir a la fortaleza del nair a conseguir esta vara de blaze por lo menos te recomiendo que consigas dos varas de blaze ahora para la poción de debilidad necesitas poner polvo de blaze en el lado izquierdo el ojo de araña y tres botellas de agua para que te salga esta posición finalmente lo que te queda añádele una pólvora en lugar del ojo de araña fermentado y te va a salir la posición de debilidad lanzable por último la manzana dorada es como están viendo en pantalla una manzana alrededor lingotes de oro y listo amigos ahora lanza de la posición de debilidad le das de comer la manzana y le va a salir un aura roja como la que están viendo en pantallas lo que te recomiendo es que esperes a que amanezca te vayas a dar unas cuantas vueltas y cuando regreses ya vas a tener a tu zombie transformado en humano nuevamente para sorpresa tuya cuando vayas a los aldeanos de al costado vas a ver que su tradeo se ha reducido todo a uno hay casos en los cuales no llegan a bajar a uno pero se reduce considerablemente de todas maneras esto como agradecimiento de haber salvado a su compañero aldeano y de haberlo sacado del estado de zombie mi recomendación final sería que primero tengas aldeanos de todos los tipos de profesiones para que luego cuando se transforme su compañero de zombie aldeano todos reduzcan su valor de tradeo por ejemplo en el caso que están viendo ya tenía listo todo y ahora lo que me costaba 32 palitos es un palito por una esmeralda mis flecheros son los que me ayudan a conseguir toda la esmeralda posible para irme luego los aldeanos de profesión que se transforman con el horno de fusión y conseguir mi armadura lo más rápido posible miren el que también en pantalla puedo conseguir una armadura de diamantes sin tanto esfuerzo no significar nada exactamente lo mismo pasa con los aldeanos que se transforman usando un refilador o una caja de una mesa de herrería ellos te dan armas y picos y bueno amigos ahora si estamos mamadísimo para me echar al dragón tenemos mucha facilidad si te gustan los streams de facebook no dudes en seguirme en la página que ven en pantallas de metal hero en facebook gaming estoy hoy en string todos los días a las seis de la tarde jugando en juegos diversos y mi nintendo switch muchas gracias amigos por ver el vídeo si te ha gustado no olvides dejarle tu like que eso me ayuda muchísimo compartirlo a tus amigos y invítalos hermano por favor y listo eso ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo bye y